La tarde continúa en la fresca con cielo parcialmente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche. El sábado tendremos un comienzo de jornada muy frío, con heladas agrometeorológicas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fresca, ligeramente templada, con buena presencia de sol. El domingo continúa el tiempo estable, ambiente frío a fresco en la mañana, evolucionando ligeramente templado en la tarde con nubosidad variable. En capital y área metropolitana, la tarde seguirá fresca con cielo parcialmente nublado. También aquí se notará importante descenso de temperatura en la noche. En los próximos días estará frío en la mañana, evolucionando fresco en la tarde, con cielo parcialmente nublado.